A la noche, reunidos en la casa de Julio Sánchez, aquí quiero pedir un fuerte aplauso. Donde Tomás hizo un asado de primera, así que le dieron el aplauso para el asado. Donde Fabián y Gabriel fueron a comprar bebidas, para compartir, así que le dieron el aplauso, a los alcohólicos. Y donde el señor Néstor trajo las guitarras para poder compartir con Néstor también. Y bueno, Pablo, un amigo de todos, soy encargado de acá la vuelta también. Y bueno, para tocar un tema dedicado para Sánchezito. Él está queriendo aprender a tocar el bajo con mucho esfuerzo. Y dentro de poco, él va a tocar muy bien. Vamos a hacer un tema que se titula Malvita. Espero que le guste y que salga bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 La primera guitarra, Pablo Ríos, es la primera guitarra, una garganta. El tristecido vive en mi pobre corazón, de aquel engaño truco que le brindó tu amor. El corazón me pegó en soledad, con lágrimas de llanto, que por engaño solo a la mar, estaba yo a mi lado. Que por engaño solo a la mar, estaba yo a mi lado. Corazón, ¿dónde estás? Pregunto sin cesar, mi canto te lo brindo, solo por recordar. De aquel momento dulce, que no vio caminar, que hoy veo la ceniza, ceniza en Alamá. ¿Dónde estás, corazón? No, no, no. No, no. No, no. Yo voy a presentar a los compañeros de acá que estamos guitarriendo. Sánchez, alias perro de departamento. ¿Por qué? No tiene a dónde enterar el hueso. ¡Hola! ¡Hola! Pablito Río Pablito Río Un compañero, primera guitarra ¿No tiene alias ese? No tiene alias Sequetén, sequetén Sequetén No, no, sequetén en brasileño Sequetén, sequetén Me cagaste, boludo Me cagaste Me quedaste portugués Quedamos, quedamos, quedamos ahí Vamos a presentarlo al Calixto Paolo Río Yo quería que presente acá Que estamos reunidos en la casa de Sanchisito Y que presente él Bueno, siente Está contento, está triste que estamos acá Estamos todos contentos, claro que sí Vamos a hacer un lindo momento Acá con los amigos, Fabiola Fabián de Día Estaba a las 8 de la noche Después Fabiola El amigo Pablito Ríos Fabiola, estamos en Cabrales Profesor Profesor de bajo Si Dios quiere Tomasín El borrachín El asador El asador El asador y segunda guitarra Indio humano ¿Por qué? Derecho blanco ¿Y el amigo Jashín? ¿Jashín? ¿Jashín? ¿Cosa? ¿Coba nunca? ¿Aria? ¿Aria? ¿Qué es eso? ¿Coba nunca? ¿Coba nunca? ¿Coba nunca? ¿Bicicleta con suerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el que está filmando? Y bueno, el que está filmando es... ¿Vaca mala? ¿Vaca mala? ¿Por qué? ¿No se deja de sacar la leche? Nada, pero queda mal decirle vaca mala Indio pobre ¿Por qué? ¿Se le murió el pico? Bueno, Gatti, ¿de dónde sos vos? Andá, de... ¿De dónde sos vos? ¿De Córdoba? ¿Y por qué saca culo? Bueno, vamos a ser para todos los compañeros que caminan ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.